Tengo ganas De llorar Aunque no vale la pena Y decirle a los demás Que mi vida está deshecha Ya no me quiero acordar Que ya no estás a mi lado No me vuelvo a enamorar Me siento tan desdichado Tengo ganas de llorar Por tus falsos sentimientos Que me han hecho ilusionar Tantas cosas Que no he hecho poderte amar Como deseo en verdad Y decir que te quiero tanto Ya ni al caso viene eso Oh, 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 oh Ya no me quiero acordar Que ya no estás a mi lado No me vuelvo a enamorar Me siento tan desdichado Tengo ganas Tengo ganas Por tus falsos sentimientos Por tus falsos sentimientos Que me han hecho ilusionar Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas que no he hecho Poderte amar Como deseo en verdad Como deseo en verdad Decir que te quiero tanto Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas que no he hecho Poderte amar Como deseo en verdad decir que te quiero tanto Ya ni alcanzo bien eso ¡Suscríbete al canal!